¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En el video anterior les estuvimos mostrando cómo hicimos este hermosísimo espejo. Pero hoy les mostraremos cómo cambiamos esta pared y pasamos de esto a esto. ¡Uy! Se ve más amplio, más limpio, más bonito. Comenzamos por analizar la situación. ¿Qué se va? ¿Qué se queda? Y bueno, mi idea fue poner un vinilo en toda la pared. Y en esta ocasión el don estaba dispuesto a retirar el lavabo. Yo había pensado en hacer los cortes por aquí al poner el papel. Pero el don me dijo. No, mejor hay que quitarle el lavabo para que cuando pongas el vinilo no te estorbe. Igual puedes poner más fácil tu vinilo. Y pues yo estuve de acuerdo. Así que estuvo retirando el silicón del lavabo en la parte de arriba y en la parte de abajo. Y así quitamos el lavabo para que sea más rápido la colocación del vinilo. Estuvimos retirando el silicón que quedó pegado y al parecer ya no estaba en muy buenas condiciones. Este cambio nos da la oportunidad para reparar esas fallas. También estuvo quitando el tanque del inodoro. Vamos a aprovechar a poner una conexión más arriba para el espejo y así evitar que se vea el cable. ¡Uy! ¡Qué tiradero! ¿No les ha pasado cuando están arreglando o limpiando? ¡Ay! Todo se ve arriba. Pero después todo queda bonito. ¡Ay! Este papel me encanta. Es como un poco aperlado. Se ve mate pero al mismo tiempo tiene esos dibujitos que están aperlados. Que solo se notan con la luz. ¡Ay! Me gustó mucho. Es un color que combina con todo. Así que puedo cambiar la decoración del color que yo quiera. Este lo estuve comprando en Modatelas por $40 pesos el metro. Había de diferentes colores, diferentes figuras y texturas. Aquí estamos pensando si lo colocamos solo donde está el mosaico o lo colocamos más arriba. Y nos acordamos que teníamos unas puertas que ya no ocupamos que eran de un clóset. Si colocamos esta madera ayudará a que el vining pegue bien. Porque con el repillado pues como es poroso ahí no pegaría para nada. Y no se vería bien. Así que colocamos no más clavos. Colocamos la tabla que es un MDF de 3 milímetros. Es muy delgadito. La clavamos de las esquinas. Simplemente el trabajo de esta tabla será ayudar a que pegue bien el vinilo. Si tuviéramos el mosaico de piso a techo, este paso no los ahorraríamos. Un ejemplo, ¿no? Voy a pegar así. Ajá. ¿Entiendes? Ajá. Entonces cuando vayamos pegando tu cable, vamos a hacer un nodito y sacamos este que esté colgando. Y este pues va a estar aquí. Y ya el papel va a quedar sobre esto. Sobre esto. Y ahora sí, vamos a colocar el vinilo. Nos vamos a estar guiando por la línea de la pared. Si queda bien recta, no habrá problema porque no se tuerce, no se arruga. Por eso es muy importante el inicio. Vamos a alinearla bien para que al colocarlo sea fácil. En la parte de abajo cortamos con un cúter o una navaja. Nosotros nos animamos a hacer esto porque en esta pared no le cae agua. Y si le cae es muy poca. Además que en el baño no hay humedad, tiene buena ventilación y se seca muy rápido después de bañarse. Es algo que tú puedes analizar en tu propio baño. Porque cada casa tiene sus propios problemas. Entonces tú puedes ver si es funcional para tu casa. Puedes hacer esto. En caso de que tu baño siempre esté húmedo o en la pared tenga problemas de humedad. No te recomiendo para nada hacerlo. Ya que aumentarás el daño y el cambio te durará muy poco. Pero si tu baño es como el mío. Que no hay problemas de humedad. Que no tienes plagas de animales ni nada de eso. Puedes animarte a poner un vinilo. Ya sabes que aquí nada más te damos la idea. Y tú lo modificas a tu gusto y a tus circunstancias. Es una buena opción para cuando no es casa propia. Pero que igual quieres vivir bonito y adaptar la casa a tu personalidad. En esta parte vamos a hacer unos cortes para dejar el hueco de la tubería. Primero corto en horizontal. Hago el corte para la tubería. Y regreso el vinilo hacia su lugar. De esta manera solamente nos quedan estos cortes. Ya estamos terminando. Ya se empieza a ver el cambio. Para colocar el lavabo nuevamente en su lugar. Primero lo posicionamos y marcamos exactamente a donde llega. Vamos a recortar esta parte del vinilo para poner silicón. Así vamos a asegurar muy bien el lavabo. Primero lo posicionamos y sigo. Mira la parte del vinilo. Tenemos muchas cosas que nos están quedan estos cortes. Vamos a hacer un acero. Vamos a ir a mirar el funciona. Vamos a ver. 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 ¡Suscríbete al canal! Para el silicón vamos a estar utilizando estas herramientas que nos envió Temu, son súper funcionales para esto, así dejamos un buen acabado. También vamos a colocar silicón por toda la orilla, esto evitará que se meta un poco de agua o algún insecto, este es un paso muy importante, no te lo saldes. Y como me encantan las plantitas, vamos a poner unos tornillos por aquí, los dejamos un poquito afuera para poder colocar esta hermosura. Y así es como terminamos esta hermosa pared. Ya solo conectamos el enchufe. Y la fase está en el lugar correcto, vean como prende el foquito, así que no hay ningún problema en esta instalación. Colocamos el espejo. Y listo, obtenemos este resultado. El espejo tiene su control donde podemos programarlo por 10 minutos, 30 minutos, lo que creamos que vamos a utilizar. Y cuando haya pasado ese tiempo, solito se apagará. También puede subir o bajar el brillo en 25, 50 o 100%. Me encanta muchísimo esta pared, porque se ve algo neutro, pero al mismo tiempo con esa textura, a mí se me hace muy elegante. La única fallita que tuvimos fue en la parte de arriba, que se nos bajó un poquito la tabla y quedaron unas cuantas arruguitas. Pero solo fue de ese lado, lo demás quedó súper bien. Y me ha encantado muchísimo este cambio. Es muy sencillo, para cuando no puedes hacer obra en el baño, o no tienes los recursos, o no es tu propia casa. Pero aún así quieres vivir bonito, que te dé gusto llegar a casa, que cada rincón de tu hogar grite tu personalidad. Eso me encanta muchísimo. Déjanos tu comentario si a ti también te agrada. Y comparte si crees que a alguien más le pueda ayudar esta idea. Déjanos un like, que a ti no te cuesta nada, pero a nosotros nos ayuda un montón. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.